Kamehameha curvo, comprar, cañón de rapa aquí, comprar, golpe final, super baile de mente, comprar, claro Último recurso de la escuela de tortugas, no, destrozo final, comprar, bueno ya con eso por el día de hoy Hola, como les va habitantes del planeta gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Me cacharon comprando en la tienda porque tenía mucho dinero y tenía que gastármelo en algo Ya ahorita soy pobre, 372 mil zenith, oh bueno, no soy tan pobre pero del millón de zenith que tenía Eso es todo lo que me queda, como siempre, permítanme agradecerles a todos los que dejaron su apoyo en el video anterior Y ya lo saben que entre más likes consiga este video, más pronto sale el siguiente Así que si mañana quieren de verdad que salga otro video de Dragon Ball Xenoverse No se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis, no cuesta nada Y si juntamos muchos likes mañana mismo, tendremos un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse Ahora sí, vamos a explorar el... ¿What? ¿Pero qué es lo que están viendo mis ojos? ¡Broly! ¿Qué estás haciendo ahí tan solito y tan amargado? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Vino hacia mí? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Estuviste viendo a Kakaroto o a que sí? ¡Lo sabía! ¿Cómo que a que sí? Broly no diría a que sí ¿Por qué le pusieron eso? Voy a decirlo de una forma más brolinesca, ¿saben? ¡Oh! ¡Estuviste viendo a Kakaroto! ¡Lo sabía! ¡No te hagas el tonto conmigo! ¡Maldita sabandija! ¡Sé que lo viste! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor Broly! Yo lo vi, pero... O sea, sí lo vi, pero no lo vi No sé si me entiendan Lo vi, pero en otra parte de la historia Cosas que usted no entendería Porque es una bestia ¡Está tonto! Es puro músculo y nada de cerebro Bueno, que si es un genio luchador Debería tener cerebro Que no, no es cierto Goku está menso y aún así sabe pelear muy bien Así que, olvídenlo Olvíden lo que dije No se necesita demasiado cerebro para aprender a pelear A ver, Broly Pues es que, ¿para qué te metes conmigo? No te metas conmigo, Broly No vas a poder nunca ¡Acéptalo! Soy más fuerte que tú Más fuerte de lo que has visto Jamás en tu existencia, Broly ¡Vete a volar por allá! ¡Anda! ¡Anda! Le voy a meter sus buenas nalgadas a este mono Porque ahora sí se está pasando de listo conmigo Yo no permito No lo permito que se pasen de listos conmigo Y ni siquiera hubo la necesidad de transformarse en Golden ¡Ah, hijo de su madre! Me lo esquivó Eso solamente significa una cosa Que Broly es un luchador bastante habilidoso Para que haya esquivado mi super bola evanescente Significa que no es cualquier luchador Te voy a dar el honor Te voy a dar el honor, Broly Lo acabo de decidir Te lo mereces La verdad, sí te lo mereces ¡Uaaaaa! Te acabo de dar el honor De conocer a un Golden Epsilon Se la partimos Por último Unos cuantos golpes más Y con esto se... ¡Uy! Me esquivó ¡No! ¡Ja, ja! Se desapareció Y el muy tonto apareció justo enfrente De mi Kaioken Kamehameha 840240 ¡Ja, ja! ¡Victoria! Para Epsilon ¿Qué? ¿No me dieron zenys? ¿Algo? ¿Nada? ¿De verdad? Esto nada más fue un combate Nada más porque sí Una recompensa Me tiene que dar una recompensa Broly tiene que decir ¡Oh! Eres tan bueno peleando Que me voy a encuerar Y te voy a dar mi ropa O algo así, ¿no? Bueno, es lo menos Que podría hacer por mí Tienes nervio Da igual Si me quedo aquí Kakaroto Va a aparecer antes o después O tarde o temprano Es lo que diríamos En Latinoamérica, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te estoy esperando! ¡Kakaroto! Eh, sí Suerte Broly, ¿eh? Mucha suerte Mira a mi mono Mira cómo lo ve Así de Sí, este Mucha suerte Broly, ¿eh? Que te vaya muy bien Ojalá que lo encuentres Muy pronto Estás muy grandote ¿Qué te dieron de tragar? Bueno, para no verme Tan chiquito yo ¡Ay, ahora sí Broly, eh! ¿Qué? ¿Qué? No quédate muy salsa, ¿eh? Te veo a la cara, tonto A la cara Y no puedes contra mí ¡No! ¡Kakaroto! Bueno, ya basta De tonterías Con su Kakaroto Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Oye, esto de que te puedas encontrar monos Parados a media calle Bueno Volando a medio cielo Está bastante bueno Yo tenía pensado Eh, ir a A ver la siguiente misión de Mr. Satan Porque si se dan cuenta Ya apareció en el mapa Ya me aparece el signo de interrogación Significa que ya cumplí con el objetivo Que él me había encargado Así que vamos con él Señor Mr. Satan Ya llegué Perdone la tardanza Es que me encontré con un hombre Pasado de anabólicos Y tuve que meterle unos zapes Para decirle No, están desmetiendo anabólicos Eso no es de hombres Veo que estás poniendo cuerpo y alma Para superar mis desafíos Ven a avisarme cada vez que termines uno ¿Qué significa? Que es demasiado fantástico ¿Qué, qué? Esto ya me lo había dicho Completaste el desafío Toma 5 mil cenis ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena onda! Porque soy pobre Ya me estoy quedando pobre Consigue un combo de 45 golpes Eso ya lo tengo más que conseguido Mr. Satan Por favor Ya lo completé A ver, deme más Deme más dinero Eh, participa en las En las misiones 8 Puede ser cualquier tipo de misión ¿En las misiones 8? Más bien se refiere Participa en 8 misiones, ¿no? Yo creo que más bien Es eso a lo que se refiere Ok Ya cumplimos dos de sus Objetivos que tenía Podemos regresar a hacer más cosas Pues para seguir participando Con Mr. Satan Necesito hacer 8 misiones Y me acabo de dar cuenta Que aquí está Viruzama ¡Hola, Viruzama! Este, sí Yo sé que Perdón, perdón No, no Esa no es Esa no es Espérate Ah, sí Perdón, Viruzama Yo sé que usted y yo Tenemos una batalla pendiente En el capítulo anterior Le dije que iba a pelear con usted Pero es que Tengo que hacerme más fuerte Si no entreno No se la voy a poder partir Perdóneme Perdóneme Ahorita vengo ¿Tú qué tienes que decir, mona? Es un orgullo ser de toda la escuela O sea, 15 misiones expertas Esta mona Quiere que yo haga 15 misiones expertas Cosa que todavía no hago Porque no he hecho más que las del tutorial Así que ya valió caca Recepción de pruebas de avance Ya tiene Una más el robotsito para mí Súper salto hacia adelante Al parecer esa habilidad ya la tengo Pero todo sea por partirle el hocico a Slug A Cell Y a número 18 No me gustaría pelear contra ella No, no, no A mí no me gusta pelear contra las mujeres Y lo detesto Hasta el fondo de mi corazón Pero Número 18 Lo siento Tengo que pelear contra ti Porque el robotsito lo dice Y si el robotsito lo dice Tengo que hacerlo No sé por qué Pero Si el robotsito lo dice Tengo que hacerlo Ah, uy, uy Uy Este mono, ¿qué? ¿Qué le pasa? Se está poniendo violento Esto solamente significa Que tengo que ponerme violento Yo también Obviamente Si él se pone violento Yo también me pondré violento Vamos, vamos, vamos Vamos a terminar con su sufrimiento Rápido Esto va a ser rápido, eh Atentos que esto se va a terminar La muerte de Slug Va a ser rápida Y dolorosa Muy dolorosa Yo me encargo de que sea Bastante dolorosa, mono Ya Vete por allá Eh, eh, eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Uy Uy, 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 uy Se me está poniendo rejego el señor, eh Pero ya se murió Ni modo Ni modo Se murió Se murió ¿Quién sigue? Número 18 No, número 18 No hubieras llegado Me caes bien No me gusta mujer No me gusta No me gusta Golpear a las mujeres bonitas ¿Por qué mejor no te invito un café? Al cabo En este punto todavía no eras novia de Krillin Así que ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos por unos cafés? ¿Es es? Y ya ¿Quién sabe? Tal vez Después se pueda poner más interesante el asunto ¿No? Uno nunca sabe Uno nunca lo sabe ¿Quién es el que sigue? Cel Muy bien Me lo reviento No pasa nada Ven para acá, selecito Selecito Celulítico Ven para acá ¡Bótese por allá! ¡Qué buen guapazo le metí! Ahora sí Me lo sueno Me lo reviento Me lo reviento Me lo reviento Me lo reviento ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Me tenía que sacar su ataque rompedor ¿Se dan cuenta de la cantidad de vida que les bajo con puro ataque básico? ¿Vean? O sea, el hacerles un combo completo Es el equivalente a lanzarles un ataque definitivo Dense cuenta ¡Uy! No se deje a este mono Vamos, 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 vamos Ya está a punto de morirse Ni modo que no ¡Ni modo que no! ¡Claro! Se acabó Y hay un evento oculto Díganme que hay un evento oculto ¿Nada? Nada de evento oculto Pasaste la prueba Claro que la pasé, viejo Era lógico que la iba a pasar Supongo que esta cuenta como una misión Para Mr. Satán ¡Llevamos una! ¡Nos faltan siete! A ver, robotsito Dime, por favor, que me tienes otra misión más ¡Dímelo, por favor! Ah, no Al parecer no me tiene Nada más que hacer ¿Podría hacer misiones con Krillin? ¿Podría tal vez ya hacer misiones con Bills? ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Puedo hacer misiones con Virusama? ¡Esto no me lo puedo creer! A ver, ¿cuál es la técnica que usted me va a enseñar? ¿Qué significa esto? Eres... Ah, sí, aquí el patrullero del tiempo Nos encontramos de nuevo Ahora... ¿No tienes curiosidad de saber por qué estoy aquí? Es obvio que estoy aquí para entrenarte El Kaiosama anciano pidió mi ayuda Por lo menos será una manera de matar el tiempo ¿Te interesan mis técnicas, eh? ¡Caramba! Me siento honrado Sin embargo, no puedo enseñarle mis técnicas a cualquiera Si quieres aprender mis técnicas Tendrás que demostrarme tu fuerza En una prueba de combate ¡Claro está que...! ¡A ver, pelele! Ya dejé de estar hablando ¡Furia del Dios de la Destrucción! ¡Sí! ¡Yo quiero esa técnica! ¡Vámonos! ¡Vámonos que quiero esa técnica! La necesito La necesito Porque en algún momento estoy seguro Que me puede ser muy útil Para cierto tipo de combos, ¿no? Ahorita estoy armando ciertos combos Con diferente tipo de ropa Diferente tipo de técnicas Ya tengo como tres o cuatro, algo así ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Señor Viris No se me ponga agresivo, eh No se me ponga violento ¡Oh! Tengo más vida que él ¡Ja, ja! ¡Esto ya es el colmo! Tengo más vida que el mismísimo Virisama ¡Vamos! ¡Me transformo! ¡No me puedo transformar! ¡Ah! Es que le tengo que dar Le tengo que dar el disparo a la cabeza ¿Esta técnica no era disparo a la cabeza? Según yo esta técnica era disparo a la cabeza ¡Wow! ¡Qué loco! Yo, según yo me acordaba Esa técnica Donde lanzó un rayito del dedo Se llamaba disparo a la cabeza ¿Cómo? Tal vez la estoy confundiendo, eh Igual estoy mal yo Yo creo que estoy mal Debo estarlo porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensé que furia del dios de la destrucción Era la que se enojaba Y empezaba a sacar poderes por su cuerpo En todas las direcciones Pero supongo que esa es otra Es furia del dios de la destrucción Ira del dios de la destrucción ¿Y hay otra? Qué mal Qué mal, qué mal Bueno, tengo que revisarlo Ahora puedes tomar clases ¿Qué? Echa un vistazo a un instructor nuevo Echale un vistazo Bla, bla, bla Ajá, ok Ahora puedo hacer más entrenamientos Con otros maestros Pero Bills ya no me quiere entrenar ¿Puedo hacer otra prueba de avance? Es lo que me están diciendo Más bien, sí Más bien eso es lo que me dijeron Que ahora puedo hacer otra prueba de avance ¡Bip, bip! Ahora puedes tomar otra prueba de avance ¡Dale! ¡Carga máxima! ¡Sí! Ya puedo conseguir carga máxima Esto me parece excelente Es justo una de las habilidades Que más me van a servir Para cuando haga las misiones expertas ¡Las misiones expertas! Ahí necesitas cargar aquí Lo más rápido que se pueda Para regresarle a los changos y a los monos Las bolotas que te lancen ¿Quién es? ¿Es Mr. Satan? ¡No manchen! ¡No manchen! De verdad me pusieron a pelear contra Mr. Satan ¡Tan pobrecito el que les hizo! ¿El que les hizo? No les hizo nada malo a ustedes Para que anden de violentos ¡Ay! No me dejó transformarme ¡Oh! Ahora sigue Tarles Ok, bien ¡Qué bueno que no se quedó en Mr. Satan! Me habría sentido muy decepcionado Si ahí se hubiera terminado todo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ese ataque no me gusta ¡Ya! Deja de estar usando ataques Que no me gustan, mono ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡Ya! ¡Te moriste! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! No le hice el combo que le quería hacer Pero creo que funcionó ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acabó! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién viene ahora? Gohan y Videl ¡Uf! A Gohan Sí le pegaría Pero a Videl no lo sé Es que ¡Es Videl! ¿Por qué? ¿Por qué me ponen a pelear contra mujeres? No quiero Oye Y Videl tiene casi la misma vida que Que Gohan ¡Qué manchados! ¿No? ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Uy! Estuvo a punto, eh Estuvo a punto Se muere Ahora sí Ahora tú sigues, Gohan ¡Toma! ¡Rayito! ¡Ay! No le alcancé a meter mi rayito colombiano ¡Y! ¡Ah! ¡Rayito! ¡Ay! Es para el otro lado Vamos Vamos a darle un rayito ¡Ay! Pero de ver... ¡Oh! ¡Que la fregada! ¡Suéltame Gohan! ¡Que me vomito! ¡Me mareo con facilidad! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¡Yo soy tu fan, Gohan! ¿Por qué me haces eso? ¡Oh! ¡Que la fregada! Y sigues gastándote la resistencia ¿Verdad? Bueno, por mí no hay problema, eh Síguete gastando la resistencia Que por mí... No, es que Cuando estás peleando con alguien Que es más fuerte que tú Y te está bajando tanta vida No te queda de otra Más que gastarte la resistencia A lo imbécil, ¿no? No te queda de otra Y Majin Buu, pues ya Fue el que... Fue el que peor le tocó ¡Ay! ¿Me lo esquivó? ¿Me esquivó? Es que es su técnica Claro Es que como es su técnica Él la conoce perfecta ¡Ay! ¡Me lleva al caramelo! ¿Por qué? ¿Por qué me tenías que hacer eso, Majin Buu, eh? Tanto miedo me tienes, ¿verdad? ¡Oh! ¡Carajo! Me dio, pero si estaba detrás de él ¿Cómo es posible que me haya dado? Ya, me hiciste enojar, Majin Buu, eh No sé, pero ya Me hiciste enojar ¡Vamos! ¡Vamos a carmar con este gordo Ya de una vez por todas! Me hiciste enojar, Majin Buu Lo siento mucho Violento Ya, 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 ya Basta Me voy a poner serio Me voy a poner muy serio Muy serio Ya, ya, ya Basta del niño Que se quiere sentir el más pro de todos Basta con el niño este Ya no te voy a aguantar más, eh Está a punto de acabarse mi vida No puedo creerlo No puedo creer que esté a punto de terminarse Ya, mi vida Me lo he hecho Me lo reviento Me lo reviento Me lo reviento ¡Oh! Ese ataque rompedor Cómo lo detesto, eh Cómo detesto ese ataque rompedor Pero bueno ¡Oh! ¡Se enojó! ¡Se enojó el niño! ¡Se enojó el niño! ¡Ahí estás! ¡Te mueres, niño! ¡Te mueres, te mueres, te mueres! ¡Ay, hijo de su madre! Y sigue sacando su ataque rompedor Ese que tan gordo me cae ¡Míralo! ¡Ya se gastó la resistencia! ¡Es todo mío este niño! ¡Es todo mío! ¡Todo mío! ¡Todo! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Un Kamehameha! ¡Y se muere! ¡Ja, ja! ¡Listo! Debió utilizar el Kamehameha más seguido Acabo de golpear el micrófono Espero que no se esté escuchando mal Bien ¡Ah! Esta sí Se puso complicada Porque había muchos niños Muchas mujeres Y muchas personas que matar Pero a fin de cuentas Creo que lo solucioné Como debía hacerlo ¿No? Porque sea un niño Me voy a detener Ante semejante violencia No, no, no Aparte el niño tiene greñas rebeldes ¡Tengo que darle su paliza! ¡A ver, robot! ¡Págame! ¡Págame con mi técnica! ¡Ha superado las pruebas! ¡Lla, bla, bla! Si no hay pruebas Nuevas disponibles Puedes volver a tomar las anteriores ¡Ah! Pero si apenas llevo cinco Bueno Apenas llevo cinco Me falta una Vamos a equiparnos la habilidad Le quito cargar al máximo Y le pongo carga máxima ¡Perfecto! Ya con esto estoy listo Para hacer misiones esas de Ultra difíciles ¿Cómo se llaman? Misiones expertas Ya con esto estoy más que preparado ¡Mira! Número 18 También está aquí para darme una técnica Mr. Satan todavía no me quiere dar ninguna Ningún trabajo al parecer Así que solamente me queda Entrenar con número 18 A ver qué es lo que me tiene preparado Puedo entrenarte Si quieres me servirá para matar el tiempo ¡Ay! ¿Por qué todos quieren matar el tiempo conmigo? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son malos? En vez de que digan Es un honor entrenarte Es un honor de que vengas conmigo Y me pidas que te entrene Porque la verdad No soy digno De entrenarte En vez de eso dicen ¡Ah! Está bien Para matar el tiempo Te voy a enseñar una de mis técnicas Esta técnica de número 18 Me gusta mucho, ¿saben? La utilicé durante varios capítulos En el Xenoverse 1 Porque era muy buena Para conectar combos Pero No sé si aquí en Xenoverse 2 Sirva para lo mismo Porque había muchas técnicas Que servían para conectar combos En el 1 Y que en el 2 No sirven de mucho ¿Saben? Y además creo que aquí Es un poquito Diferente la técnica No, si es igual A ver Vamos a ver si la puedo conectar Como la conectaba en el Xenoverse 1 No, es más lenta Es más lenta que antes Antes la podía conectar Pachilichimo Pero ahora No Te vas a volar Número 18 Y ahí te van tus podercitos Ay, pero Están muy canijos De atinar tus poderes estos Antes era tan buena técnica Ahí está Ya le di Ya te di Número Ahí está Sí, sí Es suficiente por ahora Ay, sí Ya lloró Porque le atiné Con una técnica Y ya se puso a llorar Número 18 Ni aguantas nada, eh Yo que te creía Que eras una mujer Luchona y fuerte Pero al parecer Ni siquiera aguantas nada Bombardeo de potencia Qué lástima, eh Qué lástima Que esta técnica La hayan modificado Porque antes era muy fácil De conectar O sea, los golpeabas Y en medio del combo Les lanzaba las bolas Esas Y... Y podías conectar el combo Era una forma De cancelar tu combo Y volverlo a reiniciar Me gustaba mucho Esa técnica en Xenoverse 1 Nada más por ese detalle Oye, no te emociones Estas son las bases Seguiré entrenándote Y te harás más fuerte aún De lo que ya eres ¿Y bien? Suena divertido, ¿sí? Pues, si tú lo dices No estuvo tan divertido La verdad Porque tu técnica No me va a servir de mucho Pero todo sea por coleccionar Todas las técnicas Yo me voy a proponer Que aquí en Xenoverse 2 Voy a hacer lo que no hice En el 1 Coleccionar todas Las técnicas que existen Voy a comprar Todas las que están en la tienda Voy a conseguir Todas las de los maestros Voy a conseguir Todas las de aquí De recepción De pruebas de avance Y toda la fregadera esa ¡Ya lo verán! ¡Se los prometo! ¡Lo voy a hacer! Esa es una promesa Que les hago igual Hasta Este, no sé Cuando ya me falte Una sola por conseguir Hasta hacemos un stream O algo A ver si la conseguimos en vivo O algo por el estilo Pero bueno Como sea Yo hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Como siempre Aquí a mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Y a mi izquierda Algunas sugerencias Que les podrían interesar Me despido Y nos vemos la próxima Carajo Aquí en el aire no puedo Este no es ¡Ciao! Escuché un plim Plim Ah, es que este cuate Vende cosas nuevas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!